Para más aplastar y mover botones, ñaño, gran ciencia. Yo también puedo aplastar botones. Doctor, ya entramos. 40 segundos. No soy médico, no soy nami. Yo te voy a hacer como una persona cualquiera que te está viendo y te está preguntando como para aprender. Este es por tu marido, mire. En voz baja, en voz baja. Es sapo, este es marido, es sapo. Katy Macías. Sí. ¿De qué parte de Manavir es, mi amor? Puerto Viejo. O sea, es que usted chupa mango. Gracias por ver el video. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muchas gracias por sintonizarnos bajo la señal de UCSG, nuestro sistema de radio, televisión y también de redes sociales de su universidad amiga, la católica desde Santiago de Guayaquil. En esta ocasión tenemos un tema que ustedes han solicitado con mucha insistencia. Me refiero a la vacunación y los diferentes esquemas de esta para beneficios y protección de nuestros niños, adultos y personas de tercera edad. Para esta ocasión vamos a invitarles a ustedes a ver primero una nota informativa que fue tan bien preparada por nuestro equipo de producción. Adelante, chicos. Las vacunas le enseñan al cuerpo cómo defenderse cuando microorganismos como virus o bacterias lo invaden. Las vacunas lo exponen a una cantidad muy pequeña y segura de virus a bacterias que han sido debilitadas o destruidos. Su sistema inmunitario aprende luego a reconocer y atacar la infección si se encuentra expuesto a ella posteriormente en su vida. Como resultado de esto, usted no se va a enfermar o puede que tenga una infección mucho más leve. Esto es una forma natural de hacerle frente a las enfermedades infecciosas. Actualmente, están disponibles cuatro diferentes tipos de vacunas. Las vacunas de virus vivos usan la forma del virus debilitada. La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubiola y la vacuna contra la varicela son ejemplos de esto. Las vacunas muertas o inactivas se hacen de una proteína o de otros pequeños fragmentos tomados de un virus o bacteria. La vacuna contra la tos convulsiva, conocida como tosferina, es un ejemplo. Las vacunas toxoides contienen una toxina o químico producido por la bacteria o virus. Estas vacunas hacen que la persona que las recibe sea inmune a los efectos dañinos de la infección en lugar de la infección en sí. Algunos ejemplos son las vacunas antidiftérica y antitetánica. Las vacunas biosintéticas contienen sustancias artificiales que son muy similares a pedazos de virus o bacterias. La vacuna contra la hepatitis B es un ejemplo. Durante unas semanas después del nacimiento, los bebés tienen algo de protección contra los microbios que le causan enfermedades. Esta protección se transmite de la madre a través de la placenta antes del nacimiento. Después de un corto tiempo, esta protección natural desaparece. Las vacunas ayudan a proteger contra muchas enfermedades que solían ser mucho más comunes. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Como ustedes vieron, una excelente nota informativa por nuestro grupo de protección y precisamente prevención que fue realizada por nuestra agallada, nuestra gente del área de producción. En esta ocasión, para poder explicarles a ustedes en una forma muy simple, sencilla y cómoda, tenemos el honor, el agrado de contar en el estudio con una experta en este tema. Me refiero a la licenciada Cati Macías, nuestra paisana, a quien le damos muchísimas gracias, la bienvenida cordial. Este es su programa. Sabemos que está muy ocupada con ese esquema de vacunación. Pero para que ustedes tengan una idea, Cati Macías, la licenciada que nos acompaña en este instante, ella es graduada de la Universidad Católica, así es que es compañera aquí, graduada en esta misma universidad. Te felicito, mi hija, muy bien. Aparte de eso, ella fue miembro, fue parte del equipo de la Maternidad Sotomayor, Enrique Sotomayor, especialmente en el área de pediatría y adultos, en cuidados intermedios y en quirófano, áreas muy sensibles. Y hoy en día, actualmente se encuentra en el Departamento de Vacunación, en el Ministerio de Salud Pública, en el Centro de Salud Cisne 2, con una población alrededor de esta pues inmensa, realmente tienes mucha gente. A ver, para que las personas que te están siguiendo, Cati, dime por favor, en forma sencilla, ¿la vacunación es necesaria o no es realmente necesaria? Según lo que te preguntan a ti las personas, sobre todo las madres de familia. ¿Qué tan necesaria es la vacunación? Bueno, buenos días, agradeciendo por la oportunidad. Gracias a usted. Y es un privilegio estar acá en mi antigua universidad, ahora sirviendo a la comunidad como profesional. Las vacunas en sí, ¿qué van a hacer con nosotros, o sea, con nuestros hijos, nuestros lactantes menores de 5 años? Van a prevenir las enfermedades, contribuyen a la incidencia de enfermedades prevenibles por vacuna. Entonces, por ende, es muy importante que mi hijo, al momento de nacer, ya se esté inmunizando y cumplir con los esquemas de vacunación que son los niños menores de 2 años. Vamos a empezar, desde que nace, en verdad, en el momento del nacimiento, administramos la vacuna BCG. ¿Es la primera que se pone? La primerita, dentro de las 24 horas de nacimiento. ¿Y esta BCG, a qué enfermedad te enfrenta o te defiende? Ya, esta es prevenible. ¿Qué vamos a prevenir con esta vacuna? La meningitis tuberculosa. En el momento del nacimiento, administramos dos vacunas. En el área de cisne, en el área de parto, nuestros niños salen todos inmunizados, con la BCG y la hepatitis B. Que la hepatitis B se la administra dentro de las 24 horas también de nacido el bebé. Cuando el niño tiene alguna complicación, llamamos estoictericia o algún problema respiratorio, que pasan a termocunas, el pediatra automáticamente es el que indica a vacunar o no vacunar el niño. Mi BCG, que me previene la meningitis tuberculosa, yo la puedo administrar a mi niño después de las 24 horas de nacido. Esto quiere decir que hasta menores de dos años yo puedo administrar BCG. Fabuloso. Es decir, ¿y ustedes como esquema de vacunación lo tienen desde los hospitales y centros de salud donde hay atención materna infantil, cuando hay partos y cesáreas? Así es, a nivel de todos los... O sea, el niño sale ya con la vacunación de BCG desde que sale del centro de salud. A nivel del Ministerio de Salud Pública. Es una política, es un protocolo nacional. De normas, políticas, protocolos, lo que se sigue. Perfecto. Y si acaso ese niño fue atendido, íbamos en atención domiciliaria. O sea, tuvo un parto, la madre en el campo o no tuvo atención médica, lo cual ya no se debe permitir, no se debe recomendar eso por ningún concepto. Ella debe llevar al niño lo antes posible a que lo revisen, lo chequeen, los pediatras, las enfermeras de nuestros centros de salud a nivel nacional y ahí le van a colocar la primera vacuna. ¿Cuál es? La BCG. La BCG. Cuando es un nacimiento extra hospitalario, ya entonces las mamitas o las personas que tienen el parto, en este caso comadronas cuando suceden en las áreas rurales, entonces pueden acercarse a cualquier centro de salud, a cualquier área hospitalaria, centro hospitalario en donde se va a administrar la BCG. Recordemos que ya la hepatitis B ha pasado las 24 horas de nacido, ya no se la puede administrar, pero el niño recupera esa hepatitis B a los 2, 4, 6 meses con la administración de la vacuna pentavalente. Ahí se va a proteger contra la hepatitis B. Así es. Maravilloso. Ahora, estos módulos o estas inyecciones, estas vacunas, ¿tienen algún costo para los usuarios del Ministerio de Salud Pública? No, a nivel del Ministerio de Salud Pública son totalmente gratis. Totalmente gratis. Ahora, la BCG, ¿cómo se administra? ¿Dial oral, transdérmica o intramuscular? Si tenemos nuestra vacuna BCG, les pongo el caso. Cuando llegan a mi unidad operativa, verdad, la mamita, lo primero que hacemos es, como quien dice, vamos a entrevistar a la usuaria. Si el niño está presentando alguna enfermedad, si está pasando por algún medicamento, si ha tenido un cuadro gripal, y si el niño está pasando por algún medicamento o terminó su enfermedad, nosotros tenemos que pedir el autorizado del médico. En este caso, no, mi niño no ha sido atendido, nosotros, como Ministerio de Salud Pública, Centro de Salud Cisne 2, tenemos la obligación y prioridad con este niño de llevarlo por el área de emergencia, para que sea valorado por el pediatra y es el quien nos autoriza para administrar la vacuna. ¿Cuáles son los efectos colaterales de las vacunas? Es obvio que también la mamita que asiste en mi unidad me firma un autorizado en donde me indica que el niño está en perfecto estado de salud y aparte sobre la educación que le estoy dando a la mamá. O sea, se le instruye a la señora. Así es. ¿Qué va a presentar el niño luego de la vacuna, de la menstruación de la vacuna? Se le informa que se produce la pápula, que se va a producir una cerosidad, que puede salir pus, no puede presionar, no puede aplicar mentol. De la evolución natural de esa inyección. Y es una inyección. Claro, es una inyección intradérmica. ¿En dónde la pones? En el brazo derecho. Es decir, aquí. Sí, aquí. Es intradérmica a nivel del deltoide, ¿verdad? Se le explica a la mamita que va a nivel del deltoide, intradérmica, en ángulo de 15 grados, no sobar, se forma la mácula, la mácula se hace cerosidad, luego de un mes, dos meses, muchas veces se forma la costra, la costra cae solita. La mamita no puede retirar nada, que siga su proceso, que lo bañe, que siga su vida normal. Que se olvide de la inyección. Así es, que se olvide de la vacuna. Correcto. Estos niños que se aplican la primera, la BCG, ¿en algún momento hacen fiebre, febrículos, ansias térmicas? No, por esta vacuna no presentan ningún síntoma. Náuseas, vómitos. Nada, no. Para nada, diarreas, nada de esto. Así es. Simplemente esa expresión dermatológica en la piel. Ajá, sí, solo la presencia de la mácula, luego la cerosidad y la costra que se forma y que se cae y que queda la cicatriz. Muchos niños hacen queloide, otros no hacen queloide. No hacen queloide. Y el queloide es culpa de? Del tipo de piel del bebé. De la genética. De la genética. Eso no es culpa ni de la inyección, ni de la inyección que le puso la enfermera, ni al doctor. Es simplemente que es una manifestación de su genética, de su condición familiar. Así es, de la condición familiar. Muy bien. ¿Qué te parece, mi querida Katy Macías, si nos permites invitar a nuestros televidentes, radioescuchas y cibernautas a hacer la primera pausa para que ustedes tengan la oportunidad de poder decir a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinas que estamos bajo la señal de la U Católica de Santiago de Vallequil en su programa Viva Mejor, su revista familiar médica que le está dando información importante y muy valiosa para el tema de vacunación. En algún instante regresamos más con la licenciada Katy Macías explicándonos básicamente sobre vacunación. Volvemos. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por permitirnos estar con ustedes. Bajo la señal de la U Católica de Santiago de Vallequil. Un abrazo cordial para Marius de León y Moshe Ben León. Besito para todos ustedes. Queremos también mandar un fuerte y caluroso, muy cordial saludo a la gente de Ambato que nos ha llamado, nos ha sintonizado en una forma muy continua, en especial para nuestra amiga, nuestra televidente, la señora María Elena Acosta, quien nos pidió un favor importante y la tenemos en consideración. Me refiero a que quiere que hablemos sobre neuralgias del trigémino. Y estamos en eso, María Elena, no crea que lo hemos dejado de lado. Ya hablamos con algunos expertos que nos están dando su información para preparar un buen programa para ustedes, como se lo merecen. A ver, Katy Macías, tenemos muchas otras vacunas. Hemos hablado sobre el tema de la BCG. Después de esto, en el protocolo, en la norma nacional, ¿cuáles son las siguientes vacunas que debemos aplicar? Ya, de ahí, en el carné, se le comunica a la mamita cuándo tiene que regresar con su bebé, que es a los dos meses de edad del bebé. El niño sale a las 24 horas, se le coloca primero la BCG y la hepatitis B. A los dos meses regresa la madre con su bebé y ¿qué se aplica allí? Ya, tenemos el esquema de la pentavalente. Penta 5, vale por 5. Vale por 5. 5 enfermedades que te va a proteger. Que previene, ajá, la pentavalente vamos a proteger, ¿qué vamos a proteger en la metavalente? Dicteria, tétano, toferina, meningitis e influenza tipo B. Otra vez, dicteria, tétano, toferina, influenza tipo B y meningitis. Meningitis, fabuloso, con una sola aplicación. Con una sola. ¿Y eso cómo la aplican? Oral, transdérmica, inyectable. Empezando con la pentavalente, la administramos en el tercio medio de la cara anterolateral del basto externo. Ya, en la pierna. Sí, en el momento que vamos a administrar la vacuna, le explicamos a la mamita cuál es el procedimiento, para qué es la vacuna. Como lo dije anteriormente, le damos la capacitación previa a la mamá. Fabuloso. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? ¿Qué es lo que le estamos administrando y para qué es? ¿Ya? Luego, en la otra piernita, administramos lo que es la neumococo. ¿En la otra pierna? En la piernita izquierda, ajá. A nivel del tercio medio, en la cara anterolateral del basto externo. ¿Dos externo? ¿El mismo día? Sí, en la piernita. Es la neumococo que protege contra la neumonía y la otitis. Ya, luego de esto, bueno, empezamos de abajo hacia arriba, ¿no? Pero es de arriba hacia abajo. A los dos meses empezamos con la rotavirus, que esta es vía oral, es una jeringuillita que muchas veces mamás se asustan al ver la jeringuilla y piensan que vamos a inyectar al bebé en la boca. O en la lengua. Ajá, o en la lenguita, no. Pobrecita. Entonces, nosotros le explicamos que esta es una vacunita que es rotavirus, que lo va a proteger al niño por diarreas por rotavirus, ¿verdad? Y se va a administrar en la boquita, le quitamos el chupón y le indicamos que es 1.5 ml, que va a administrar que la vacuna es dulce, que el niño nos va a ayudar incluso a succionar, porque siempre le preguntamos si el bebé ha lactado. Si el bebé ha lactado media hora antes, podemos administrar la vacuna para que no nos vaya a vomitar la vacuna. ¿Y si no va a lactado? Si no ha lactado, o sea, si ha lactado no podemos administrarla. Si ha lactado, no podemos, si no ha lactado, ahí sí procedemos a vacunarla. Siempre tenemos que esperar media hora antes que no haya comido el bebé para poder administrar la vacuna. Entonces, si el niño le dio el seno materno, esperamos media hora señora y regresa para acá. Así es, yo la siento en la parte de adelante y le explicamos que hay que esperar un poquito. Sí, porque si no me vomita, ¿no? Entonces, ya, después de la rotavirus, aplicamos y administramos en el bracito izquierdo la FIPB, que es la fraccionada a nivel del deltoides intradérmica. Esta se forma en la mácula, pero desaparece a los 1 o 2 minutos. ¿Y a qué protege? Esa es contra la poliomielitis. ¿Todo eso en el mismo día? Sí. Fabuloso. Rotavirus, FIPB y nos vamos con la pentineum. Hemos administrado 4 vacunas ese día con ese esquema de 2 meses. Ganamos hartísimo, chica. Claro. Y las madres cuando ven que vas pinchando por aquí, dando gotas por acá, ¿no se ponen un poquito ansiosas? Sí. Antes de que pase a mi vacunatorio, la señora tiene una previa entrevista, en donde le voy a explicar el procedimiento, porque muchas madres están con la incertidumbre de, ¿qué me lo va a administrar? ¿Por qué me lo va a administrar? ¿Por qué me lo inyecta? ¿Por qué le hace esto mismo? ¿Va a llorar? Entonces, yo ya la preparo en mi previa entrevista para que luego pase con el bebé al vacunatorio. Y vaya sin esa ansiedad, sin esa premura, sin ese estrés. Así es. Y es más, yo le tomo la lección cuando ya pasa al vacunatorio, que qué va a hacer en la casa, porque nosotros le damos indicaciones post vacunales, qué efectos va a presentar el bebé, de pronto veo mi bebé y no puede mover mis extremidades, lo veo con temperatura, qué puedo hacer. Entonces, yo le indico, a ver madre, usted me va a firmar aquí, por los efectos post vacunales que puede presentar el bebé y qué va a hacer en su casa con el niño. O sea, debe estar educada esa madre, entrenadísima y darle la atención que el bebé se merece. Claro, porque luego, si mi madre no sale informada, va a venir a la emergencia y me va a colapsar la emergencia, pudiendo prevenir este síntoma en casa por medios físicos, el paracetamol que le va a dar por el día de hoy cada seis horitas, unos pañitos de agüita fresca, el baño y pañitos de agüita en cada piernita, durante el día. Todo eso se le indica a la madre. Esas reacciones post vacunales, ¿cuánto más o menos pueden durar en una criaturita, en un bebito de dos meses? Muchos niños no presentan. La mayoría no lo presentan. Ya, muchos niños, pero otros sí los presentan. Entonces, es durante el día de la vacunación. Al día siguiente o posteriores, no va a sentir nada, no se va a notar nada, como que nunca hubiera recibido una inyección. Así es. Increíble. Incluso también nosotros somos así muy exigentes en el lugar de indicarles porque muchas madres quieren ponerle mentol, quieren aplicar la agüita de rosas, quieren, o sea, los mitos, pues no. Entonces indicamos no sobar, no mentol, no agüita de rosas. No hacen nada más que las indicaciones que le hemos dado en el centro de salud. En ese momento. Increíble. Ahora, el nivel de colaboración y aceptación que tienen las madres en Ecuador, en los centros de salud que ustedes manejan, ¿qué tan alto es? ¿O has tenido a veces rechazo o problemas? ¿Qué pasa? Tenemos rechazo cuando identificamos que el niño no va a vacunarse cuando le toca su vacuna. Nosotros llevamos un registro de vacunación con el control de vacunación. En donde cuando mi niño ingresa a mi unidad, él me llena un registro, una tarjeta de control de vacunación, en donde yo pido dirección, teléfono, número de la madre, del padre. Entonces yo todos los días reviso en el día que el niño me faltó. Cogemos nosotros y llamamos al usuario e insistentemente, ya mañana voy, no se preocupe. Entonces la madre no nos llega. Al pasar dos, tres días, interviene el equipo de salud, ¿verdad? Con el médico, la enfermera. Muchas veces cuando ya hay mucha residencia con la madre o negatividad de la familia, interviene el trabajo social. Entonces un equipo como una que llega a la casa de la madre, le explicamos cuáles son los beneficios, qué podría pasar. Entonces sensibilizamos al usuario, a la madre de familia y es cuando podemos vacunar ya en casa. En casa, y eso no se hace siempre. Sí, estamos haciendo ahora con la recuperación de coberturas. Para tratar de que esos niños que se quedaron en el limbo, se complete su esquema. Así es, y prevenir las enfermedades. Si esos niños no llegan a los dos meses y de repente tú llamas, llamas, insiste, se hace dos meses y unos días, dos meses, una semana, dos meses, tú lo buscas por donde quiera que esté y lo aplicas. Así es, tengo que encontrarlo porque para haber ingresado ya a mi sistema, yo ya tengo los registros de dirección, teléfonos, casa, color, bazar, todo. Ahora, ¿qué sucedería o qué sucede en nuestro protocolo, en nuestra norma nacional? A ver, imaginemos que usted tiene un niño y ese niño se vacunó la BSG y la hepatitis B. Se imagina usted en Chone. De repente la madre y el padre y el bebé se trasladan por cuestiones de residencia, se cambian de Chone a Flavio Alfaro. El esquema no tiene que ir a Chone, puede hacerlo en Flavio Alfaro. ¿O tiene que regresar al centro inicial? No. Eso es muy importante. Muchas usuarias que llegan a la unidad mayormente son de otros centros de salud o de otras ciudades. ¿Qué hacemos? También educamos a los usuarios de esa manera. Porque de pronto voy a visitar a mi mamá y la vacuné aquí, mañana me voy a donde mi té y la vacuné en otro lado. Pero, ¿qué pasa cuando el niño cumple cinco años de edad? Necesita el carnet de salud para ingresar a la escuela. Claro que sí. Entonces, le va a tocar a la mamá ir a todos los puntos. Recorrer los pasos, como decimos en Manaví. Así es. Entonces, ¿qué hago con mi usuario? Le indico, a ver mamita, usted está viviendo dentro de mi sector. ¿Cuál es la dirección donde usted vive? No, le dicen, mire, yo vivo en Sauces. Ya, mi amor, no se preocupe. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros llamamos al distrito, a la licenciada de la unidad y comunicamos que tenemos el problema con la mamita, que tiene un esquema de dos, cuatro mesas, porque es importante ahora, todas las unidades estamos haciendo recuperación de coberturas. Entonces, si yo cojo a esa mamita, le voy a bajar a ella su producción. Pero es importante que la mamá, yo sé que no me va a ir a Sauces. Yo vengo, la vacuno, la pongo como no pertenece en mi área, me comunico con la licenciada y la reporto en otra unidad. Y Sauces, la ingresa como que fue en su área, pero cubierta en su área. Y le digo, mamita, le ayude en esta ocasión, pero recuerda, usted tiene que hacer caso a su unidad operativa para que lleve el seguimiento de su tarjeta de control, porque puede perder el carnet cuando vaya a matricular. Y ustedes, aparte de reportar a ella, le hagan a la madre algún indicativo reportando que efectivamente se vacunó con ustedes. Claro, en el carnet quedan registradas las vacunas que se han ministrado. ¿Y el carnet quién lo tiene? La madre. La madre. Increíble. Sí, nosotros no negamos a nadie la vacuna, sea de otra ciudad, de otro país. Todos son vacunados. Todos los niños son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Los registro en que no pertenecen a mi área, lo vacuno y le doy la información. O sea, porque es importante que lo haga en mi unidad operativa. Maravilloso. En tu unidad operativa, aproximadamente, el control de cuántos niños tienes por año, por mes. Las poblaciones menores de un año son 726 que tengo yo. Actualmente, hartísimo. Es súper fuerte. Ahora, la dotación de estas vacunas. ¿Quién te las entrega? A nosotros nos entrega la vacuna el Banco Distrital. ¿El Banco Distrital a quién reporta? Zona. Son Banco Zona, entrega a Banco Distrital, Banco Distrital distribuye a las unidades operativas. Perfecto. ¿Cuántas unidades operativas tiene un Banco Zonal? A ver, ¿qué es más amplio? Banco Distrital. Nosotros, ya, 15 unidades. 15 unidades por Banco Distrital. Sí. ¿Y cuántos bancos distritales tienen un Banco Zonal? ¿Sabes esa cantidad? Exactamente, a nivel distrital no. Solo nosotros, como unidades operativas, sí sé cuánto maneja el Banco Distrital. Ajá. Pero Zonal es todos los bancos distritales. A ver, si solo su unidad tiene 720, multiplicamos por 15, estamos hablando de como casi 10.000 o más niños. Sí, a nivel distrital de nosotros. Impresionante. Fabuloso, porque realmente me parece muy bien. Ahora, ¿esta afluencia, esta dotación, esta entrega de vacunas, es continua o a veces tienes falta de producción, falta de entrega? No, hasta la actualidad siempre se mantienen nuestros congeladores llenos, no hay déficit de vacunas. Usted tiene dotación para cobertura completa. Así es, para cobertura completa, es más, como estamos en recuperación, están constantemente. Siempre tienes un extra para poder ponerlo. Así es, nunca nos quedamos sin vacunas. Nosotros siempre estamos... Porque tú sabes que antiguamente había en los comentarios, a veces salían las noticias, mire, venían las madres a reclamar a los centros de comunicación, a los medios de comunicación, indicando que no habían vacunas. ¿Te acuerdas que había muchos problemas? Claro. Afortunadamente eso quedó en el olvido en el pasado. Quedó en el olvido. Así es. Que no vuelva nunca más ese dolor de cabeza, porque realmente es mejor prevenir que lamentar. Imagínate ponerle tú la vacuna contra la polio a nuestros niños, es lo más lindo, lo más bello, es una muestra de amor que usted cuida a su bebé, versus tener que atender a un bebé que sufre ya las secuelas de la polio, es una cosa horrorosa. ¿Cuánto cuesta la colocación de la vacuna? Pues nada. No. ¿Cuánto cuesta tratar un niño con polio? Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Chica, tú sabes que tenemos aquí en el segundo bloque, por haber conversado contigo, tengo tantas cosas que me quedan en el tapete todavía. Mitos y verdades, cristal si lo ponemos para el tercer bloque y seguimos conversando contigo. Después del segundo mes, ¿qué viene? ¿Cuál es el esquema de vacunación que sigue? Ya, en el carnet de salud lo que yo hago es indicarle a la mamita qué fecha va a regresar, con lápiz. Señor, usted a los cuatro meses tiene que regresarme con el bebé, a los cuatro meses. Repetimos la administración de vacunas, viene por... Las mismas vacunas. Ajá, viene por rota, FIPV, penta y neumococos. Perfecto. Las mismas indicaciones, el mismo registro. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que se hace al momento de nacer, a los dos meses y a los cuatro meses. Para que usted no se sature y la coja con suave, como decimos aquí, vamos a invitarlos a una siguiente pausa con el ánimo de que usted informe, comunique y pase la buena noticia. Estamos con la licenciada Katy Macías del Centro de Salud CISNE2 del Ministerio de Salud Pública hablando sobre los esquemas de vacunación, los protocolos y normas nacionales. beneficiosos para ustedes y todos nosotros al volver más de esta información. Enseguida estamos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por honrarnos, darnos el privilegio de contar con su preferencia, con su sintonía en Viva Mejor, su programa, su revista médico familiar de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para todo el Ecuador y todo el mundo en general y todas las galaxias, todo el universo. Retomamos el tema con la licenciada Katy Macías que nos está informando gracias a su colaboración en el Ministerio de Salud Pública sobre el esquema de vacunación que aquí se tiene. Katy, hablamos de que la primera vacuna... A los dos. Al momento de nacer, 24 horas, después el siguiente esquema, a los dos meses, el tercero, el cuarto mes. ¿De qué viene, corazón? El esquema de los seis meses. ¿Cómo es eso? Ya a los seis meses menoramos una vacuna. La mamita ya ha pasado por el proceso de los dos y cuatro meses y va a decir a los seis meses otra vez. Pobrecita. Entonces le indicamos que ya a los seis meses vamos a colocar, ya no rotavirus, sino la FIPB se me convierte en OPB con dos gotitas. Nada más. Que nos va a proteger con la poliomelitis que sería su tercer refuerzo, ¿verdad? Y la penta y la nueve nos siguen acompañando en las piernitas. Las mismas indicaciones, el paracetamol en casa, por la fiebrecita, los pañitos de abuelada. Y de ahí cito a mi mamita al año de edad del bebé. Ya, al año de edad del bebé, este niño me va a regresar por SRP, que es sarampión, roviola y papera y la fiebre amarilla a nivel intradérmica en el deltoide. Entonces, esta vacuna no produce ningún efecto colateral, no hay molestias en el bebé, solo de que la mamá me cuide, que el niño ande con camisetas con mangas para que no se vaya a contaminar el área de la vacuna con algún bichito que se me vaya a adherir por ahí. ¿Y se acabaron las vacunas? Al año no. A ver, ¿qué pasó? Luego el bebé me regresa al año tres meses. Ay, Dios mío, vamos con el año tres meses. ¿Qué pasa en el año tres meses, licenciada? Viene por la vacuna de la varicela. Una sola vacuna intradérmica que también no me produce ningún efecto colateral. Año tres meses, varicela. ¿Y de allí? Terminamos al año seis meses con los refuerzos. En los refuerzos sí, también indicamos a la usuaria que es una de las vacunas más fuertes, la DPT, que es citeria, tetanotofirina, influenza. ¿Al año seis meses? Sí. ¿Prepara? Lo último. ¿Dónde la colocas? A nivel, en el tercio medio, en la cara anterolateral del basto externo, pierna, así es. Entonces las mismas indicaciones, no sobar, no mentol, sus pañitos de agua helada durante el día, su paracetamol. Viene por mi segunda refuerzo de SRP, sarampión, rovioli, parotiditis, a nivel intradérmica, perdón, a nivel sucutánea. Por esta no produce un efecto colateral, pero ya sería el segundo refuerzo de sarampión, rovioli y papel. ¿Al año seis meses? Al refuerzo. ¿Y no más? No más, y sus dos gotitas de OPEV. Perfecto. Y después de esto, ¿cada cuánto se sugiere? Por ejemplo, la vacuna contra el tétano, ¿eso todavía se la sigue aplicando cada 10 años o hay alguna norma diferente? No, de aquí ya los niños ingresan en las escuelitas. A los cinco años estamos empezando con la vacuna, la del tétano, que sería el quinto refuerzo, ¿verdad? Y de ahí en los colegios a los quince, perdón, a los nueve años con la vacuna del papiloma, ¿verdad? A los nueve. A los nueve años solo a las niñas. Solo a las niñas. Sí, de ahí a los nueve años y seis meses su segundo refuerzo de papiloma y a los quince años a los adolescentes con la vacuna del refuerzo del tétano. ¿Y eso ustedes van a los colegios a vacunar? Claro, nosotros vamos a los colegios y a las escuelas. Hacemos un cronograma anual en donde ya sabemos qué fecha nos traen las vacunas y empezamos a trabajar con los colegios. Qué bien que esté esa coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, porque eso asegura realmente una buena cobertura a nivel de vacunación. Claro, una buena cobertura y una buena recuperación, porque también trabajamos con los CDI y CNH, que son los centros de desarrollo infantil y creciendo con nuestros hijos. Estos son especies de guarderías que tiene a nivel de gobierno. Correcto. Entonces, con ellas también tenemos un calendario anual en donde todos los meses visitamos a estos niños, a sus guarderías. Para asegurar la cobertura. Para asegurar la cobertura y asegurar que mi población esté vacunada y que no me le esté faltando ninguna vacuna. Qué lindo. Realmente yo la felicito, Cate, a usted y a través suyo al Ministerio de Salud por esta loable y muy hermosa, muy amorosa labor que usted es rezador y ojalá que eso se haga siempre y cada vez mejoremos el tema. Sí, perdón, le quería contar algo. Actualmente la Coordinación Zonal 8, ¿verdad? Distrito 09D04 está estableciendo una estrategia de recuperación de cobertura. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando en horarios extendidos. ¿Cómo es eso? Ya. Trabajamos nosotros cuatro y media en nuestro horario normal. Intervenimos sectores en nuestra población donde localizamos el déficit de vacuna que nos ha acercado. Intervenimos con cuatro o cinco brigadas, esto es de médicos, licenciadas, TAC, promotores de salud, en donde vamos a visitar las casas de los niños que no me concurren a vacunar o identificamos esta falta de vacuna. Trabajamos desde las cuatro y media hasta las ocho o nueve de la noche. Dios mío, está así. Sí, en horarios extendidos. Y también los fines de semana. Qué bonito. Los fines de semana, visitando los sábados y domingos, el personal que se acerca es el personal que está con sus logos del Ministerio de Salud Pública, con su credencial, ven las vacunas. Perfectamente identificados. Perfectamente identificados. Hay perifoneo, los carros del Ministerio de Salud Pública, en donde llevamos al personal y todo. Qué bonito. Yo realmente la felicito. Esto es una cosa que debería mencionárselo más a menudo, porque son situaciones que nos previenen dolores, tristezas, y realmente es maravillosa la labor que ustedes están realizando. Ahora, Katy, yo te voy a pedir algo. Hemos hablado mucho sobre el esquema de vacunación, pero usted sabe que tenemos siempre, cuando se informa a la comunidad en redes sociales, sobre todo, aquí tenemos a nuestra compañera de redes sociales, que está casualmente contestando muchas preguntas. Nos llegan, digamos, inquietudes, dudas, y nos han hecho llegar algunas cuantas. Le voy a pedir al equipo de producción que coloque, por favor, en sus monitores, en sus pantallas, algunas de las preguntas para que usted nos vaya, digamos, respondiendo si es un mito o no es verdad. Aquí tenemos, la gripe es solo una molestia y la vacuna no es muy eficaz. ¿Qué nos puede decir al respecto? Como decíamos anteriormente, ¿verdad? ¿Qué van a hacer las vacunas con nosotros? Las vacunas van a prevenir la enfermedad. Nos van a enseñar a defendernos, ¿no? Así es. Van a ser defensas para nuestro organismo. ¿Qué hace la vacuna de la influenza? Ah, sí, me vacuné la vacuna de la influenza, pero me dio gripe. Sí, te va a dar la gripe, pero muy leve. Recordemos que cada año salen cepas diferentes en lo que es la influenza. Y usted sabe, Katy, que anualmente se mueren más de 4.2 millones, 4.2 millones de personas por la influenza, por la gripe, que gracias a Dios no nos ha llegado ese tipo de cepas a Ecuador, pero es algo que mata. Una gripe puede matar. Entonces hay que estar siempre con los esquemas de vacunación. ¿Qué te parece si vamos con la siguiente pregunta? Ok. Ok, Katy. Vamos aquí. Dice así. Las vacunas producen efectos, enfermedades o efectos secundarios nocivos que se desconocen a largo plazo. ¿Es esto cierto, Katy? No. Actualmente, como indicaba, nosotros capacitamos a la mamita. ¿Qué es lo que va a producir la vacuna en casa con el bebé? Si ella toma las medidas preventivas, como el paracetamor, mis pañistas de agua helada, o sea, el niño no va a presentar ninguna secuela, porque de pronto si un niño que ha presentado temperatura hipertermia y no es atendido en el momento, entonces se produce la convulsión y el niño ya lo voy a llevar a un estado con una hipertermia no manejable ya a la unidad hospitalaria. Entonces, por eso es mejor que la usuaria salga a capacitar qué poder hacer en la casa. Estar completamente entrenada y educada. Educadita, así es. Entonces, para prevenir, pero no produce ningún... Ningún tipo de efectos. Defectos nocivos, ¿no? Vamos con la siguiente inquietud en lo que nos han enviado nuestros amigos televidentes de mitos y verdades. A ver, chicos, el profesor nos dice así. Si tengo una buena higiene, saneamiento y agua salubre, ya no es necesaria la vacunación. A ver, yo creo que ahí va a tener que dejarlo muy claro usted, Cati. Yo creo que la higiene, el saneamiento es un principio básico para todo ser humano. Es parte del buen vivir. Es parte del buen vivir. Debe ser siempre así. Tenemos que tener acceso a agua de buena calidad. Así es. Tenemos que tener un ambiente completamente idóneo, limpio, sano. Así es. Y manejarnos con una buena higiene corporal y higiene intradomiciliaria. Así es. Es cuando nosotros realizamos la visita domiciliaria en donde identificamos esos... Que tan bien o mal estamos en ese punto. Así es. O le ponemos sequía o pasa de año. Ajá. Sí, entonces identificamos, damos la capacitación a la mamita, ¿verdad? Y indicamos que las vacunas nos van a prevenir las enfermedades. Ya, es muy importante administrar la vacuna porque en base a la poliomielitis, como usted indicaba, vamos a evitar que a nuestro niño me le vaya a dar la poliomielitis. Así es. Ya, de pronto me dice, no, pero es que si yo lo vacuno contra el sarampión, de igual le va a dar la enfermedad. O sea, le da la enfermedad, pero muy leve. Una cosa muy suave. Muy suave. No es que lo va a dejar muerto, le va a dar una neumonía. Así es. Una neuralgia. Así es. Nada de esas cosas. Así es que es crucial. Otra pregunta más, mi querida licenciada, Katy Macías. Dice así, administrar a un niño más de una vacuna de forma simultánea puede sobrecargar su sistema inmunitario e incrementar el riesgo de efectos secundarios. ¿Qué le parece? ¿Es o no es verdad? No, no es verdad. Es un mito. Eso es un mito. Nosotros trabajamos a nivel de normas y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública, la Organización Mundial de la Salud. Aparte de que para que ustedes puedan aplicar una vacuna, ha pasado sobre muchos años de investigación, de pruebas, errores, realmente testear que esto valga la pena y que se pueda colocar en la población humana. Se pueda administrar. Hay personas que en realidad sí viven con estos mitos, luego de que son intervenidas por el grupo de trabajo social, médico, la usuaria entra en un razonamiento en que dice es verdad. Es verdad porque al niño le dio la varicela, al mayor, al otro le vive con gripes, al otro vive con enfermedades. Entonces con estos dos pequeños yo sí voy a actuar con la vacuna. Y va a colaborar y va a comprender que es por el bien de su familia, el bien de sus pequeños. Tenemos más preguntas, Katy, me permite. Amigos de producción, vamos a hacer la siguiente pregunta. Las vacunas contienen mercurio y este es peligroso para el organismo. ¿Qué tan cierto es esto? No, esto es un mito irreal. Falso y extremo. Falso y extremo. Una calumnia, una blasfemia. Claro, con mercurio nadie se podría... Por supuesto. Así es. Completamente letal. No, letal. Lo único que sí indicamos en los niños cuando vamos a administrar alguna vacuna, preguntamos el niño es alérgico a la clara de huevo, al pollo, porque en realidad algunos de los componentes de la vacuna sí se manejan con la clara de huevo y el pollo, que si son alérgicos no podemos administrar. Para esto, la madre ya sabe, pues no, si mi niño es alérgico a la clara de huevo, pedimos exámenes y si el niño está apto o no está apto para vacunar. Perfecto. De pronto, si la madre tiene la duda, como le dije, acudimos al área de emergencia con pediatría, se envían a hacer los exámenes y confirmamos. Y todo esto es completamente gratis para los usuarios. Para el usuario, gratis. La siguiente pregunta, por favor, amigos de producción, si ustedes me ayudan para poner en sus monitores y dice así, no es necesario vacunarse contra infecciones que ya han desaparecido. A ver, esto me parece importantísimo dejarlo claro, han desaparecido por una labor de todos los ministerios de salud pública, la OMS, OPS, pero en ese caso, ¿qué recomienda usted? Igual vacunarse. Igual vacunarse, porque recuerde que como la vacuna previene, entonces nosotros estamos en constante alerta que mi niño sigue inmunizado. Sigue inmunizado para que ese índice siga... A desaparecer completamente. Que siga desaparecido y no formar una alerta. No hay un rebrote. No hay un rebrote de la enfermedad. Maravilloso. Realmente esto es importante. Yo tengo más preguntas, pero ¿qué te parece, Katy? Si esperamos para que ustedes, amigas y amigos, puedan incorporar a más personas a la señal de UCSG en su programa Viva Mejor, su revista médico familiar desde la Universidad Católica, hablando de este tema de vacunación con la licenciada Katy Macías. Al volver, más inquietudes sobre esto, más recomendaciones y más conclusiones. Regresamos. ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias, amigas y amigos, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes en sus hogares, lugares de trabajo o sitios de esparcimiento. En esta ocasión hablamos del tema crucial que es la vacunación. Tenemos una llamada, parece. Hola, buenos días. Buenos días. Señora. Muchas gracias por el programa y yo tengo una inquietud. Adelante. Este muñetecito de 10 meses, él tiene una alergia alimenticia, tiene una alimentación especial y él ha venido vacunándose lo que es de dos meses, luego la siguiente y luego la que no recuerdo ha sido ocho meses, más o menos. Pero a esa le falta un refuerzo. Pero el niño como de pronto se enferma, presenta fiebres, gripes, esas cosas, entonces no se ha puesto todavía el último refuerzo de esa edad cita. Si me preguntes, por favor, ¿eso afecta mucho para que él ya esté protegido o está dentro del tiempo que todavía puede dar? Señora. Creo que ya cerró. Bueno, en todo caso, muchas gracias a la señora que nos hizo el favor de llamar. Licenciada Cati Macías, esa pregunta creo que es muy buena. ¿Qué pasa cuando un niño se hace el esquema y de repente lo interrumpe porque le da fiebre, diarrea, alguna de estas inconveniencias? Es muy importante lo que la señora nos consulta porque me indicaba que presentaba reacciones alérgicas alimenticias. Pero es un niño que ya ha completado el esquema de 2, 4 y 6 meses. Al presentar una reacción alimenticia y con el esquema de 2, 4, 6 meses no sucedió nada. Es muy importante que ella siga haciendo sus exámenes de alergia y descubrir en sí para qué es alérgico. Si ya administré 2, 4 y 6 meses, quiere decir que mi niño no es alérgico al pollo ni a la clara de huevo. Perfecto. Estamos en eso clarísimo. Clarísimo. Pero este niño me indicaba, creo que le escuché 2 años o años 6 meses. No le escuché bien. Pero recordemos que como le faltan los refuerzos y es al año 6 meses y presenta lo que es gripe, fiebre, es muy importante que sepan que los niños tienen que irse a vacunar totalmente sanos, esperar el proceso evolutivo de la enfermedad, la administración de medicamentos que manda el pediatra y luego de esto esperar 5 días más ya para poder ingresar e ir al centro de salud, que decía ella que estaba preocupada porque se le iba a pasar la edad. Recordemos que los refuerzos también podemos poner en esquema tardío. No hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente y un esquema tardío lo puedo poner hasta los 4 años de edad, pero no voy a esperar hasta los 4 años de edad. Si mi niño pasa el proceso de fiebre, malestar y todo lo que esté tomando como medicamentos, en el momento que el niño esté sano, totalmente sano, lo llevo a vacunar. Perfectamente. Creo que quedó clarísimo y gracias por la explicación y esperamos que le haya sido de mucha utilidad a la señora y a las señoras que en general nos están sintonizando. Tenemos más preguntas mi querida licenciada Cati Macías. Dice así, bueno sin querer la señora nos hizo la primera pregunta, ¿qué debe hacerse en caso de retraso de alguna vacuna? Usted lo acaba de contestar. ¿Cuándo está contraindicada la administración de una vacuna? También lo acaba de decir, cuando el niño no está completamente sano o hay antecedentes de atopia de alergia, en cuyo caso tiene que ver el experto, el pediatra y especialmente el pediatra que está encargado del área de alergias. Perdón, cuando también el niño es inmunodeprimido. Así también. En estos casos. En esos casos, que esperemos que no sucedan nunca, pero hay que saberlo decir. Dicen acá, ¿por qué es importante tener un registro sanitario de vacunas, Cati? Como le expliqué anteriormente, ¿por qué es importante? Porque van a llegar a los cinco años y los niños van a necesitar el carnet de salud en la escuelita para el ingreso. Si este niño y su mamacita, su madrecita no tiene el carnet, ¿qué le va a decir la escuela? No lo va a poder matricular. ¿En ninguna escuela? Así es, porque es uno de los requisitos importantes. Por eso es cuando mis niños ingresan a mi sistema de vacunación, siempre les hago hincapié en esto, cuiden el carnet de salud. Es muy importante que solo asistan a una unidad para llevar el registro. Pese a que todas las unidades llevan registro de vacunación, pero a ella le va a tocar ir a todas las unidades donde me fui donde mi tía, me fui de viaje, me fui a pasear, me fui a mi abuelita, entonces le va a tocar ir. Ok, va a ser ese recorrido por todas las iglesias, en este caso por todos los centros de salud. Cati, querida, ¿qué pasa si esta señora tiene su carnet de vacunación completo? Lo presenta en la escuela, le dan la matrícula y de repente cuestiones de cambio de residencia y domicilio se va de Manaví, se va a los ríos. ¿Qué se hace ahí? ¿Ella tiene que volver a matricular niños y presentar otra vez el carnet de vacunación o le dan el pase de matrícula sin tener que presentar el esquema de vacunación? A nivel de educación, no sé cómo se maneja, pero lo recomendable es que como ella entrega su carnet, que le saque una copia y lo tenga, lo conserve en casa. Perfecto, está clarísimo. Es decir, cuando voy a matricular mi niño, la escuela se queda con el carnet de vacunación, el original. Muchas piden original, otros piden copia. Perfecto, está clarísimo para que ustedes chicas no digan que aquí no se les informó sobre este detalle. Dice acá otra pregunta, ¿por qué no todas las vacunas son 100% eficaces? ¿Es esto cierto? No, no es cierto porque... Todas las vacunas cumplen su cometido. Todas las vacunas tienen una función específica, ¿no? De prevenir, esto sea la neumonía, otitis, la poliomelitis, el sarampión, rubiola y papera, varicela. Entonces todas tienen una función específica. Y hay que ponerlas. Claro, que hay que administrarlas y ponerlas, hay que ponerlas. Ok. Otra pregunta, dice así, aumentar el número de vacunas también aumentaría el riesgo de padecer reacciones adversas. ¿Qué tan cierto es eso? En ningún momento, porque recordemos que lo que la vacuna hace es ayudar a mi sistema inmunitario a fortalecer, ¿ya? A prepararlos. A prepararlos, entonces no... Estoy enseñando a defender al cuerpo. Así es. No hay que preocuparse de lo demás. No. Perfecto. Preocupamos en completar el esquema. Así, eso tenemos que preocuparnos. Dice acá, ¿se debilitará el sistema inmunitario de mi hijo al depender de una vacuna? No, pues como lo dije anteriormente, no, porque se fortalece el sistema inmunitario. Al contrario, si no le enseño a defenderse, va a ser presa fácil de estas afecciones. Claro, de adquirir cualquier enfermedad, de los brotes de varicela, de sarampión. Maravilloso. Ahora, en su opinión muy profesional, en su experiencia, que es bastante, no es poca, dice las recomendaciones de expertos y especialistas que pudiéramos dar para que las amigas, sobre todo las mamitas que nos están sintonizando, no tengan miedo, se les quite esos temores, esos monstruos que tienen a veces en sus corazones, en sus mentes. ¿Qué les diría a usted? Bueno, yo les diría que es muy importante de cuidar a nuestros hijos para poder prevenir enfermedades. Recordemos que el Ministerio de Salud Pública tiene a la disposición de la ciudadanía vacunas, vacunas que particularmente costarían valores exorbitantes, importantes, pero el Ministerio de Salud Pública las tiene totalmente gratis. ¿Cómo no acudir a una unidad de salud a poder prevenir esas enfermedades que existen? Los virus, bacterias están alrededor de nosotros y cómo no poder protegerlos gratuitamente, solo de acercarnos a la unidad hospitalaria, pese a que mi hijo de pronto ya tiene 2, 3 años y nunca lo vacuné. Vaya que nosotros vamos a hacer un esquema tardío y vamos a empezar el esquema con su bebé. Qué bonito. Ahora, la otra recomendación es, hagan por favor una caja fuerte para el carnet de vacunación. Porque eso les va a servir para ingresar a las escuelas nacionales. Así es. Y que no lo pierdan y tengan una copia o cualquier cosita. Sí. Correcto. Otra recomendación, si usted por ABC de razones no logró vacunar al niño en el día y en la hora indicada, pues puede acercarse a su centro de salud, al de su sector y pedir que cosa, que le den un esquema, aunque sea atrasado, pero que se le aplique la vacuna. Así es. Recordemos que muchas mamitas también tienen el mito de que se me perdió el carnet y ya no lo voy a vacunar. Y no lo voy a buscar. Entonces, no lo voy a buscar o de pronto no lo encontré, se me quemó, lo perdí, pero está el centro de salud. Siempre la persona que lleva a vacunar sabe en qué lugar administró al bebé y a qué edad lo llevó. ¿Cuándo fue la última vez que administró la vacuna? Y ustedes siempre tienen un récord, un registro. Y aparte los récords y registros que existen en las unidades operativas, como el registro de control de la tarjeta de vacunación. ¿Cuántos años más o menos guardan ustedes estos registros? ¿De largo? Sí, de largo. ¡Wow! O sea, tienen un edificio solamente para guardar registros de los niños. Del control de vacunación. Increíble, chiquita, increíble. Ahora, otra recomendación. Después de que los niños van a los esquemas vacunales, ¿qué se debe hacer? Bañitos de compresas frías. Ya, sí. Baños. Ya. Lo importante es llegar a casa y el baño. Fundamentalmente el baño cuando administramos esquemas de dos, cuatro y seis meses. El esquema del año no produce ningún efecto colateral. Los primeros tres sí. Los primeros tres sí y con mi refuerzo, que es el último, que es el... Año seis meses. El de año seis meses. Entonces, su baño, su paracetamol cada seis horas. De pronto, me dicen, no, es que yo nunca le he dado, no sé cómo administrarlo, no se preocupe. En la unidad hospitalaria lo llevamos al pediatra, le explicamos cuál es la dosis dependiendo del peso para el bebé. ¡Fabuloso! Sí. Y sus pañitos de agüita helada, siempre y cuando el agüita helada sea hervida. O sea, de pronto le digo, colocar pañitos de agua helada y le digo hervida, me va a poner pañitos de agua caliente. Ni yo quiera. Pañitos de agua helada que sea hervida. Hervida y la pongo en la refriadora. La pongo en la refriadora. La pongo en la refriadora para... Así es. La pongo en la refriadora, perfecto. Dígame una cosa, ¿alguna sugerencia, alguna recomendación para cuando este niño se vacuna a nivel de dieta? Por ejemplo, ya un niño de meses, obviamente va a tener que hacer su lactancia. Pero si tienes un niño ya de un año, por ejemplo, ya te come la compota, entre seis meses o un año te come su compota. Recordemos que siempre cuando administramos vacunas orales, luego de la vacuna tengo que esperar de 20 a 30 minutos, ¿verdad? Lo de la vacunita que recién administré. Correcto. Ya, para que de pronto el niño no vaya a vomitar y me vaya a botar la vacuna. Pero de ahí tiene que llevar normalmente su comida. No se corta la alimentación. Nada, no se corta nada. Yo creo que, con la bendición del Señor, hemos tenido una charla didáctica en extremo, muy fácil de entender. Yo que no soy un experto, pues te cogí así, tristras, rapidísimo todo. Y esperamos de corazón que las mamitas de Ecuador y de todo el mundo, y de todo el universo en general, hayan aprendido que es importante ir al centro de salud. Más cercano, tener su esquema de vacunación completo, guardar su boletín de vacunación, para que el niño pueda continuar con su esquema y obviamente después con su escuela. Sin más que decirle, pues a usted, mi querida licenciada Cathy Macías, nuestra querida compañera del alma mater de la Católica, muchísimas gracias, felicitaciones de corazón por su trabajo tan bonito. A usted, a su centro de salud, al ministerio, al cual usted representa, que sigan haciendo esa labor tan beneficiosa y tan hermosa. Y a ustedes, amigas y amigos, si el gran arquitecto del universo así me lo permite, espero estar con ustedes en una próxima emisión. Recuerde que si tiene sugerencias, comentarios, inquietudes y recomendaciones, háganos llegar a través de nuestras redes sociales. Les envío un fuerte abrazo de todo corazón para ustedes, su amigo el Dr. Jesse León. Hasta pronto. Muchas gracias, Cathy, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por ver el video.